Hola, hola amigos, les cuento que me encontré aquí con una chica súper que guapa, Zorkis 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 Me llamo Sofía Cris Ah, ya, yo Zorkis Ah, ya, ya bueno, Zorkis Ay, ya me hiciste confundir, pero bueno, ya Bueno, la cosa es que ella, le vamos a poner un reto que es de que nos responda todas las preguntas incómodas que le hagamos, por muy incómodas que sean Si ustedes luego quieren otro video que esta chica hermosa les responda, pues aquí dejen en sus comentarios, pero por el día de hoy se los voy a hacer yo Vamos a comenzar, no importa lo incómoda que sea, la tienes que responder, si no la respondes, te hacemos un reto, te ponemos una penitencia Si no la respondes, te ponemos una penitencia Te voy a preguntar, la primera pregunta, ¿con cuántos hombres tú has hecho el delicioso? Con, o sea, con tres Ya, con tres, no sé si creerle, pero bueno, ya Ya, ¿qué es lo peor que te ha pasado en una cita, que tú hayas ido y te hayas arrepentido y no hayas sabido cómo irte? Así como, por ejemplo, tenías mal aliento o no sé, o algo así Había conocido a una persona por redes sociales, así, me había invitado en el lado, así Entonces, él me pasó viendo por la casa, nada más, y cuando se bajó del carro era bien chiquito Y tú lo habías visto como grande en fotos Sí, o sea, pero era bien, bien, nada O sea, más chiquito, porque tú no eres tan alta, ni yo tampoco Pero era bien chiquito, o sea, él, o sea, sentado, no se le notaba Pero era bien chiquito, se sabía tomar bien a fotos, porque nunca lo vi, Pato, echa una foto Ya, vamos con otra O sea, tampoco, pero es que era súper pequeño, me llegaba por aquí, ya sé Ay, o sea, ya era pequeño, pequeño Ya otra ¿Qué es lo más incómodo que te ha pasado haciendo, pues, el Delicioso? ¿Qué es lo más incómodo que me ha pasado? Como que tú, qué vergüenza O sí, algo así Si es que te ha pasado O sea, a mí, o a la foto, o con la otra persona O bueno, que le haya pasado a él Eh... Que... No sé Bueno, si no respondiste, hacemos una penitencia Les cuento que esta chica tiene súper marcado el abdomen A ver, ¿qué podría hacer? Que... Que no esté depilada Ya, eso para ti es incómodo, o sea, te gustan depiladas Ya escucharon, le gusta depilada Bueno, ya vamos con la siguiente pregunta Yo también le voy a hacer, Carlita, para mi página Ya, está bien, está bien Yo voy a responder Porque yo soy más tranquila O sea, no más tranquila, sino más tímida Ya Eh... A ver, otra pregunta ¿Qué le podemos preguntar? Este... ¿Qué es lo primero que tú le miras a un... A la persona? Sí, cuando están... Cuando van al momento ya O sea, cuando ya está sin nada No, no Pero ya cuando ya lo tiene sin nada O sea, ya Ya, y si las tiene chatas, no te gustan ¿Y qué pasa si ya se le veían más con el pantaloncito a la billetera Y luego ya estás ahí y ya? No Igual no Es que eso yo creo que aunque sea Tengo que haberlo matado a la mano Para hacerse adorarme De que realmente tenga nada A ver, y la última pregunta que te voy a hacer Y la más incómoda creo ¿Cómo te gusta? ¿Grande, pequeño o mediano? Grande ¿Grande? ¿Podemos saber por qué? Mediano, mediano Mediano Es que sí, porque el tamaño sí importa Ah, el tamaño sí importa Sí Entonces yo le voy a poner este título al video Lo voy a poner Mi amiga dice que el tamaño sí importa Pero dime por qué importa Yo pienso a vuelta que no importa No, yo sí O sea, como que muy chiquitito No, pero mediano Sí, mediano Ya mediano para arriba De mediano para arriba Sí, mediano para arriba Ah, bueno, está bien Bueno, despídete Ya, bueno chicos, les envío un beso Y bueno, en mi página pueden encontrar La entrevista que le voy a hacer yo a Carlita Está bien Aquí se las voy a dejar yo a usted La página de ella La página de ella Para que ustedes vayan a verla Y no se pierdan mi entrevista ¿Ok?